Bueno, la calidad de vida se ve muy afectada por el estreñimiento crónico en tu desempeño diario porque te sientas molesta, distendida, porque sientes muchas veces el paciente dice que siente el excremento ocupando prácticamente su recto y se limita en ciertas actividades como realizar deportes o realizar las actividades de vida diaria que realizas pero incluso hay parámetros de calidad de vida asociados al estreñimiento como es que tú no lleves por ejemplo una vida íntima satisfactoria porque te sientas limitada por el estreñimiento entonces desde qué tipo de ropa usas porque te sientes distendida, desde cómo te mueves, qué actividades puedes hacer qué ejercicios puedes hacer hasta tu vida íntima por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias!